Me atraes como la luz Como una idea diferente Como una cosa excitante Eres como una manzana Fresca, viva e independiente Seductora y relajante Imagino en mi mente Como sonará tu voz Te admiro igual que a un cuadro Que me apresa su color Bella Desconocida Que está sendada frente a mí Mirándome como yo a ti Mágica y bella Desconocida Dulce y distante a la vez Como el futuro y el ayer Y te imagino como a un niño Entre la cruz de mis brazos Al que quiero proteger Te deseo como el tiempo Que se escapa de mis manos Y jamás veré volver Me asombras como un milagro Que se hace realidad Me haces daño Como un sueño De lo que debo despertar Bella Desconocida En tu mirada hay amor En tu sonrisa hay calor Mágica y bella Desconocida Quiero acercarme hasta ti Quiero tenerte para mí Quiero robarte y escapar Llevarte muy lejos de aquí Pero esperabas algo más Y alguien también Lo espera a mí Llevarte muy lejos de aquí Llevarte muy lejos de aquí Llevarte muy lejos de aquí Gracias.